Hola, bienvenidos una vez más. Hoy continuaremos revisando todo lo visto en clases anteriores sobre las fracciones y sus operaciones. Para esto vamos a trabajar tres situaciones muy comunes que se pueden presentar. Así que comencemos. Expresar en gramos la masa de cada producto. Antes de resolver esta situación, recordemos que el kilogramo y el gramo son las unidades más usadas para medir la masa de un objeto. Un kilogramo se escribe 1KG minúscula y un gramo se escribe 1G minúscula. Así, un kilogramo es igual a mil gramos. Ahora sí, resolvamos cada una de las situaciones. Debemos escribir cuántos gramos son medio kilogramo de café. Medio kilogramo es equivalente a escribir medio de mil gramos. Recordemos que aquí se debe dividir entre el denominador y el resultado se multiplica por el numerador. Mil dividido 2 por 1 es igual a 500 gramos. Así, medio kilogramo de café es equivalente a decir 500 gramos. Tres cuartos kilogramos de pescado. Nuevamente, tres cuartos. Un kilogramo son mil gramos. Hacemos entonces mil dividido 4 por 3. Esto es 750 gramos. Tres cuartos kilogramos de pescado es equivalente a 750 gramos. Un cuarto de mantequilla. Un cuarto de mil gramos. Y esto es entonces 250 gramos. Un cuarto de mantequilla es equivalente a decir 250 gramos. 2 kilos y medio de arroz. Es equivalente a escribir 2 kilos y medio kilo. 2 kilos son 2000 gramos. Y medio kilogramo, como ya lo vimos, son 500 gramos. Entonces, 2 kilos y medio de arroz es equivalente a decir 2500 gramos. Vamos ahora con nuestra siguiente situación. Observar las imágenes. Escribir verdadero si la afirmación es verdadera o falso si es falsa. Aquí podemos ver una lata de 250 mililitros, una botella de 2 litros y medio y otra botella de 350 mililitros. Antes de lanzarnos con las afirmaciones, es importante recordar que las unidades de capacidad como el litro y el mililitro sirven para medir la cantidad de líquido en un recipiente. Un litro se escribe 1L mayúscula y un mililitro se escribe 1ML mayúscula. Así, un litro es igual a 1000 mililitros. Volvamos a nuestro problema y resolvamos una a una las afirmaciones que se hacen. Primera afirmación. Tres botellas grandes son más de 5000 mililitros. Tres botellas, cada una de 2 litros y medio, es equivalente a decir 7 litros y medio. Y esto en mililitros sería 7 litros es equivalente a 7000 mililitros y medio litro es equivalente a 500 mililitros. Por lo tanto, en tres botellas de 2 litros y medio, tenemos 7500 mililitros. Así, la afirmación, tres botellas grandes son más de 5000 mililitros es verdadera. Siguiente afirmación. Con nueve latas puedo llenar la botella grande. Primero, veamos el contenido de las nueve latas y comparemoslo con el de la botella grande. Nueve latas, cada una de 250 mililitros es igual a 2250 mililitros. Y como recordarán, el contenido de la botella grande es de 2500 mililitros. Así, con nueve latas puedo llenar la botella grande es una afirmación falsa. Porque aún necesitaríamos 250 mililitros más para llenar la botella. Conclusión. Comprar y comprar latas no solo contamina más, sino que pagamos más y bebemos menos. Siguiente afirmación. El contenido de 6 botellas pequeñas cabe en una jarra de 3 litros y medio. Veamos, 6 botellas pequeñas por 350 mililitros cada una es igual a 2100 mililitros. Y una jarra de 3 litros y medio es en total 3 litros, 3000 mililitros y medio litro, como ya lo vimos, 500 mililitros. Por lo tanto, en una botella de 3 litros y medio nos caben 3500 mililitros. Así, la afirmación, el contenido de 6 botellas pequeñas cabe en una jarra de 3 litros y medio, es una afirmación verdadera. Vamos ahora con nuestra última situación, una receta. Aquí tenemos los ingredientes para preparar una torta de chocolate. Una, un cuarto taza de harina de trigo, un cuarto de mantequilla, 4 huevos, un tercio taza de agua, un tercio taza de aceite y una libra de polvo de chocolate. Veamos ahora las equivalencias de cada taza. Una taza son 240 mililitros, también una taza son 200 gramos y una libra son 500 gramos. Ahora, la pregunta. Si se preparan 5 tortas, ¿cuántos gramos o mililitros, según el caso de cada ingrediente, se necesitan? Vamos, ingrediente por ingrediente, a ver qué se necesita para preparar una torta. Entonces tenemos, una, un cuarto taza de harina de trigo. Esto es equivalente a escribir 5 cuartos. Y como en una taza hay 200 gramos, 5 cuartos de 200 gramos serían entonces, recordemos, dividimos por 4 y multiplicamos por 5. Esto es entonces 250 gramos. Es decir, que en una, un cuarto taza de harina de trigo caben 250 gramos. Un cuarto de mantequilla, como ya lo vimos, son 250 gramos. Y una libra de polvo de chocolate, son 500 gramos, por las equivalencias que vimos anteriormente. Veamos ahora lo que se necesita en mililitros para una torta. Un tercio taza de agua. En una taza de agua caben 240 mililitros. Entonces, un tercio de 240. Repetimos el procedimiento. 240 dividido 3 por 1. Esto es 80 mililitros. Y necesitamos la misma cantidad de aceite, también 80 mililitros. Volvamos a la pregunta. Si se preparan 5 tortas, ¿cuántos gramos o mililitros, según el caso de cada ingrediente, se necesitan? Para esto, vamos a multiplicar cada uno de los ingredientes por 5. De la siguiente manera. Harina de trigo. Para una torta necesitamos 250 gramos. Entonces, 250 gramos, que es para una torta, lo multiplicamos por 5 porque vamos a elaborar 5 tortas. Esto será 1250 gramos. De mantequilla necesitamos la misma cantidad. 250 para una torta por 5, 1250 gramos. Habíamos hablado que para una sola torta necesitamos 4 huevos. En este caso, para 5 tortas, 20 huevos. De agua y aceite necesitamos la misma cantidad. De cada uno necesitamos 80 mililitros para una sola torta. Por 5 tortas, son en total 400 mililitros de agua y 400 mililitros de aceite. Y polvo de chocolate, para una torta necesitamos 500 gramos. Por 5, 2500 gramos. Bueno, les quedo debiendo la preparación, porque hasta aquí es todo por hoy. Continúen realizando los ejercicios de su guía. Chao. Chao. Chao.